¿Alguna vez usted se ha imaginado una cuadra, más bien una fila de más de seis cuadras? Aunque no lo crea, esto sí se está dando en emisiones del Teleférico Verde, donde se encuentra nuestro periodista Fernando Cortés. Adelante, Fernando, estamos sorprendidos por lo que está pasando. Así es Héctor, como tú bien lo decías, al menos son seis cuadras de fila la que se tiene acá en el Teleférico Verde. La fila alcanza desde la zona de Irpavi hasta la zona de Obrajes, así que, o perdón, hasta la zona de Calacoto. Así es que usted ya se imaginará cuál es la fila que se tiene. Son cientos de personas que están llegando a este punto para trasladarse a sus fuentes laborales. Hemos visto algunas personas que están yendo a los colegios también. Vamos a hablar con las personas. Señora, buenos días. ¿Usted cuánto tiempo está en la fila? No mucho, unos diez minutos. ¿Hasta dónde alcanza la fila? Hasta la diecisiete. Hasta la calle diecisiete Obrajes, ¿qué le parece? Diecisiete de Calacoto. De Calacoto, perdón. ¿Hasta qué le parece toda esta fila, amiga? Me parece muy bien porque es momento de darse cuenta de toda la situación que está pasando y yo estoy muy de acuerdo. No tengo ningún problema con la fila. Muchas gracias. Buenos días, amiga. ¿Tú desde qué hora estás? ¿Dónde te diriges? Al centro, desde las seis menos diez, más menos siete menos diez. ¿Te parece la fila? Tremenda, una barbaridad. Ahí están las personas, como tú lo verás, Héctor, movilizándose, yendo a sus fuentes laborales, algunos yendo a los colegios. Y bueno, repetimos, al menos son seis cuadras de fila que se tienen acá en el teleférico verde de la zona de Irpavi. Héctor. Desde las cinco y media de la mañana han comenzado ya a funcionar todos estos servicios del teleférico. Nos mantenemos con tus imágenes desde la Chorol, que se encuentra nuestro compañero Víctor Hugo Rojas, para informarnos qué pasa en este lugar. Adelante. ¿Cómo estás, Héctor? Una vez más, es Buenos Aires, esquina Chorol, que es la intersección donde nos encontramos. Acá se han cerrado todas las vías de conexión hacia lo que es la Garita, la Buenos Aires, y hemos encontrado otros puntos de bloqueo de la misma manera. Se va masificando esta situación, pues de a poco va llegando más gente y han reducido la cantidad de vehículos. Nos vamos a ir moviendo, Héctor, para mostrarte lo que está ocurriendo acá en la avenida Buenos Aires. Nos vamos a dirigir hacia lo que es el Puente Avaroa. Los vehículos están dando la vuelta, como puedes ver, ha llegado un micro hasta este lugar. Al no poder avanzar, ha tenido que dar la vuelta y está recogiendo a algunos pasajeros. Hay otro punto de bloqueo en el sector de lo que es el mercado, y enojosa lo hemos podido divisar en nuestro recorrido. Y en esta parte, la zona más comercial de la ciudad de La Paz, si bien las actividades empiezan muy temprano en cuanto al comercio, ahora se encuentran algunas cerradas, como se puede apreciar, debido a esta situación del paro que se está viviendo en la sede de gobierno. Así que a tomarlo en cuenta, hacia lo que es la parte más comercial de la ciudad, las vías se encuentran cerradas. Lado izquierdo, avenida Buenos Aires, lado derecho, teleférico, verde, y bueno, el verde en realidad es terrible. La situación por la que se está atravesando con noticias, movilidades, y tienes que ir a trabajar y está sobre la hora. Desde las cinco y cuarto de la mañana es que el servicio teleférico ha comenzado con la funcionalidad correspondiente. La situación por la mañana es que el servicio teleférico ha comenzado con noticias. En el medio ambiente de la ciudad de La Paz, se encuentre en el medio ambiente de la ciudad, Esto es el medio ambiente de la ciudad de La Paz. Gracias.